Lo primero que hay que destacar es la importancia que le dan los países con más recursos económicos. O sea, muchas cosas que habían sido dichas en convenciones anteriores, las volvieron a repetir. Es el texto, si usted le quita lo repetido, lo hubiera podido reducir quizás a la quinta parte de su tamaño. O sea, no necesitaba ser tan grande. Pero claro, eso le da como más rimbombancia de que algo hizo el gobierno de Brasil, porque ahí fueron los que presentaron el texto. Algo hicieron por encontrarle una solución a las crisis de agobia de la humanidad. Otra cosa importante también es que siempre reafirman la necesidad de un crecimiento económico sostenido. Ahí deberían haber comenzado a discutir. Necesitamos seguir nosotros consumiendo tantos recursos, incrementando ese consumo. Cuando es la causa fundamental del deterioro del planeta, el incremento cada vez mayor de consumo de recursos y disposición de desechos, eso no lo analiza, eso no lo cuestiona. Por ejemplo, fíjense, al hablar del cambio climático en el párrafo 25, ellos lo tipifican como una crisis intersectorial y persistente. Como quien dice, una epidemia, como el dengue, persistente. Pero no dicen que el cambio climático es un problema sistémico. Es un problema que está incrementándose con el tiempo. Eso no lo entienden así los presidentes del mundo. Entonces, ahí puede ver usted cómo está reducida la capacidad de análisis de estos señores. Se imagina que ni siquiera tienen la visión clara los jefes de Estado del mundo. O sea, las crisis han sido efectivamente, porque no se ha integrado lo económico con lo ecológico con lo social. Por eso han sido las crisis. Ahí los jefes de Estado y las delegaciones de alto nivel perdieron la oportunidad para tratar de encauzar el desarrollo del planeta por un rumbo que vaya a revertir las crisis cada vez más fuertes y frecuentes que estamos teniendo. Ahí está claro quién manda. Ahí todo está por ver cómo se continúa sin cuestionar el modelo económico y dar alguna apariencia verde por ahí. Inclusive, hablar de economía verde, como veían que había tanta oposición a eso, básicamente la dejaron que cada quien haga lo que quiere y que le llame verde. Por ejemplo, lo acordado, ¿qué es para el planeta? El planeta no representa ninguna salida a la crisis que está afrontando la humanidad. Entonces, aquí, ¿qué nos toca a los habitantes? Seguir experimentando problemas. Y en adelante, cada vez más fuertes.